Con el mismo criterio que apunta Vox a la hora de legalizar partidos que van en contra de la democracia, se le debe de juzgar con la misma barra de medir, sobre todo por el vídeo anterior que acabo de comentar, donde están levantando lo que es el odio en lo que es en la nación, y esto va camino del enfrentamiento subido. En nuestra democracia, que deja claro cómo deben ser los partidos, tanto a nivel externo como a nivel interno, deben ser democráticos. Partidos que alentan el enfrentamiento civil, el levantamiento del odio, y que nos puede llevar a una nueva guerra civil, deben ser ilegalizados. Pero, si esta derecha extremista pide la ilegalización de partidos de izquierda, porque no congenian con sus ideas, y encima levantan el odio en lo que es en la nación, pues se pueden hacer lo mismo perfectamente con ellos. Su partido no cabe en nuestra democracia, no cabe. Y se le debe de ilegalizar también. ¿Estamos? Venga ya. La vara para uno, pero para ustedes, atajo del malnacido, no. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Con la misma vara que tú mides, vas a ser medido. Si tú pides la ilegalización de ciertos partidos, el tuyo se va también a la puta mierda. ¿Entiendes, Abascal? ¿Entiende usted también, Ortega Azmí? Que un tío se presente en lo que es en un mitin, y ustedes no sean capaces de reprocharlo. Con una escopeta. Con una escopeta. Amenazando. Y después también tienes al líder de voz. A la Abascal, sacándose fotos con un cabrón de una cafetería, levantando el odio. Incitando a los militares a un golpe de Estado. ¿Eso qué coño es? Eso no es levantamiento de odio. Me cago la vieja en puta.